¿Qué es la gestión de plazas de parking? Tendremos que establecer una relación comercial con nuestros socios clave. Además, vamos a ofrecer un producto complementario, que serán los productos turísticos. Es decir, aparte de poder reservar las plazas de parking, también podrán reservar habitaciones en el hotel donde aparquen o otros productos turísticos. El primero de los cuatro recursos claves será la oficina. Al principio, teníamos pensado alquilar una oficina para toda la empresa, pero vimos que por dos motivos era mejor alquilar una oficina compartida. El primero de los motivos eran los costes, suponían los costes muy elevados. Y el segundo es que algún departamento de la empresa no necesariamente tendría que estar las ocho horas laborables en la misma, como por ejemplo el departamento comercial. El tercer recurso será un lector de códigos de barras, mediante el cual nos permitirá entrar en el parking. Una vez hagamos la reserva, el sistema generará un código de barras mediante el cual, acercándolo al lector, podremos entrar al parking. El cuarto recurso clave serán los parings. Intentaremos contactar con cadenas hoteleras para que nos cedan sus plazas y así poder gestionarlas de una forma óptima y sacaros un rendimiento. La siguiente parte del canvas hace referencia a los socios claves. Uno de nuestros socios claves son los hoteles, de los cuales obtendremos gran parte de nuestra red de parkings. Se trata de hoteles con gran excepcionalidad, por lo tanto, podemos obtener mucho rendimiento de estos. Nosotros hemos decidido dirigirnos directamente a cadenas hoteleras, por lo que, si fuera al contrario de ir a pequeños hoteles, sería mucho más costoso. El siguiente socio clave se trata de empresas, las cuales están situadas en grandes ciudades y suelen ser empresas que son sedes de grandes empresas. Entonces, esas empresas, normalmente, en esta época de crisis, tienen menos trabajadores, por lo que hace que sus parkings estén más vacíos. Otra socio clave son las agentes de viaje. Como hemos visto, las agentes de viaje son una parte clave para nuestro servicio, ya que muchos de nuestros usuarios serán turistas con coche. Entonces, lo que queremos hacer es ofrecer un valor añadido a este usuario, que no solo vaya al hotel por el parking, sino que se pueda disfrutar más de todas las actividades o excursiones que ofrecen el hotel. Por otro lado, otro socio clave son las empresas de servicios complementarios. Entendemos como servicios complementarios aquellos que tienen relación con el coche, pero no directamente. Por ejemplo, podemos observar que son las gasolineras o las empresas de leasing, en las cuales los usuarios son prácticamente todos que van a esas empresas por el motivo del coche. Por lo tanto, le puede interesar obtener un descuento en ese servicio. Finalmente, como hemos comentado con Jordi, vamos a contratar una empresa para que nos haga la aplicación móvil. A continuación, vamos a explicar los costes de este negocio. Vamos a diferenciar entre costes fijos y costes variables. Yo empezaré por los costes fijos. El primer coste fijo que tenemos es la oficina. Como ya ha explicado un compañero, lo que haríamos será un alquiler de una oficina compartida, que nos supondrá 150 euros al mes. Después, tendremos los sueldos de los cinco miembros del equipo. El sueldo será de 1.000 euros mensuales, diferenciando una parte fija, que serán 300 euros, y una parte por objetivos, que serán de 700 euros. Además, tenemos que tener en cuenta para los dos comerciales gasolina y dietas. Este coste supondrá 150 euros semanales. Por otro lado, la creación de la aplicación móvil estará a cargo de una empresa subcontratada. El coste será de 6.000 euros. Por último, el sistema de código de barras, para que los usuarios puedan acceder a los parkings, tendrá un coste de 340 euros por unidad. A continuación, seguiremos con los costes variables. El primer coste variable que tenemos es el alquiler del parking. Aquí lo hemos dividido en las comisiones. El 70%, ya que nosotros somos los que gestionamos el parking, será para nosotros. El 30% para el hotel o entidad privada que nos ceda su plaza de parking. El segundo coste variable que tenemos son los packs turísticos. Aquí, como el que va a gestionar más el pack, es la agencia turística. Tiene de comisión un 70% y nosotros un 30. Y por último, tenemos el coste publicitario. Aquí, como podemos ver, es 16.000 euros por el cartel, que será un poste que estará en la vía pública. Y después, tendremos los costes por los partners que hemos explicado antes en canales, que eso habrá que negociarlo con ellos. A continuación, veremos el modelo Canvas de manera global. Dado un segmento de mercado que hemos establecido, podemos ver que hemos establecido un mercado segmentado y diversificado, que se divide entre usuarios y los propietarios de los aparcamientos. A partir de ese segmento, nosotros ofrecemos una propuesta de valor, que ofrecemos un servicio rápido, sencillo y además cómodo. Como relación a los clientes, vamos a determinar un contacto directo con el usuario y exclusivo con los propietarios. La mayoría serán hoteles. Además, utilizaremos un servicio automático y una comunidad de usuarios. Para llegar a ellos, vamos a utilizar los siguientes canales, que van a ser mediante los partners, plataforma virtual y un CRM. Toda esta parte nos va a generar unos ingresos, toda la propuesta de valor que ofrecemos, que va a consistir en un total de 288.000 euros anuales en el primer año. Para hacer realidad toda esta propuesta de valor que hemos ofrecido, necesitamos estas actividades clave, que van a ser gestión de plazas, actividad comercial y productos turísticos. Para realizar esto, vamos a necesitar los siguientes recursos. Una oficina, una aplicación móvil, un lector y, por supuesto, un parking. Además, nos vamos a asociar con hoteles, empresas, agentes de viajes, servicios complementarios, desenvolupadores para que nos hagan una aplicación móvil. Y todo ello va a generar unos costes, que se va a consistir en costes fijos y variables. Y la diferencia entre nuestros ingresos y los costes nos va a dar un beneficio o pérdidas.